La colección de invierno de Ripker también cuenta con los accesorios. En este caso botitas, capucha y guantes. Botitas flashbomb 5 milímetros, flashlining, todo por dentro. Es una botita bien abrigada. Cuenta con una suela bien suavecita para que vos no pierdas esa sensibilidad con la tabla, que no pierdas, si es una suela de la bota muy gruesa que te cuesta no sentir la tabla, en este caso Ripker tiene unas suelas bien suavecitas, así vos no tenés ese problema. A su vez tiene el velcro para ajustarla ahí y en el tobillo para que no te entre agua. 5 milímetros, ideal para limpiarlo. A su vez también está la capucha, también con la goma E5 flashlining, seca rapidísimo, bien suavecita, bien abrigada, con goma todo acá atrás para que no nos afecte el viento y para que el sol se caliente más rápido. Y los guantes flashbomb también, como pueden ver, bien peluditos por dentro. La goma flashlining seca rápido y son 3 milímetros por arriba, 2 milímetros por abajo para que justamente al tacto, tú tengas un mejor tacto con la tabla o ya sea para cuando te vives el crederlish de la botita, lo que tengas que hacer. Viene también todo con goma, viene sellado, lo van a ver, y también viene con una barrerita de goma acá adentro, que es lo que te permite que no se te meta agua al guante. Ideal para tener el combo completo. Guantes, botas, capucha y trajes.